cómo activar la opción seguir utilizando el último modo de la cámara si queremos que nuestra cámara memorice el último modo que estamos utilizando ya sea vídeo o foto lo que tenemos que hacer es meternos en configuración arriba a la izquierda y ahora bajaríamos hasta modos de cámara y sería esta opción la de seguir usando el último modo si la activas y ahora te metes aquí imagínate que estás en vídeo y quieres que cuando cierres la cámara y la vuelvas a abrir aparezca el vídeo aquí y ahí está si no lo hacemos con foto ahí lo tiene pero te ha servido el vídeo si es así te agradecería que me haces un me gusta hasta la próxima